Españoles, Franco ha muerto. Puro por Dios, no lo es. Cuando lo más sagrado se destruye a tu alrededor, hay momentos en los que ya no puedes sobreferir. Hay que actuar. ¿Quién está dispuesto a seguirme? Don Santiago Cardillo Solares. No. Don Alfonso Guerra Contrario. ¡No! ¡Por el rey! ¡Por España! ¡Y anda todo el mundo! ¿Puede volver a estallar una guerra civil? ¡Fueron, amigo! ¡Vamos! Te juro que ni me voy ni abdico. Antes tendréis que fusilarme. ¡Vá, se la puta galera! ¡Al suelo! ¡Lleve todo el mundo! ¡Arriba España! ¡Véntese! Te ordeno que retires las tropas inmediatamente. ¡No me rindo, general! Si da un paso más, me pego un tiro. ¡Quierta todo el mundo! ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡No me rindo!